Buenas noches a todos, a todas, hermanos, hermanas que están participando. Vamos a iniciar nuestra participación en este curso de Pastoral Familiar. Soy el presbítero Fernando Lascua Gallala, soy el animador de la Pastoral Familiar de Canal. En nombre del señor decano Edgar Alberto, de todos los padres, les doy la más cordial de las bienvenidas a este curso. Y sin más, vamos a darnos ya la tarea de empezar porque el tiempo lo tenemos muy medido y no podemos darnos el lujo para grandes introducciones, ni mucho menos. Simplemente espero que el curso sea de mucho beneficio, que sea de mucha ayuda para cada uno de nosotros a nivel personal. Sea también de mucho beneficio para nuestras familias y nos dé muchas luces, nos dé muchas gracias para poder hacer que las familias se conviertan verdaderamente en lo que el señor quiere que sean. Así es que entonces, nuestro primer tema se llama La familia en los tiempos modernos. Los libros van a estar listos ya para la próxima semana, para que no se preocupen por esa situación. Entonces, pues tengan calma, tengan paciencia un poquito. La próxima semana ya tendrán su libro en sus manos. La actual situación económica, sociopsicológica y civil es origen de fuertes perturbaciones para la familia. Esto nos lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que significa gozo y esperanza y que se abrevia GS, gozo y esperanza. O sea, la actual situación económica, sociopsicológica y civil es origen de fuertes perturbaciones para nuestras familias. Y yo creo que todos, de una o de otra forma, somos conscientes de esa realidad, de esas transformaciones, de cómo se le está pegando a la familia, de cómo se está dañando a la familia, desde muchos aspectos, desde muchas situaciones, desde muchas dimensiones de la vida. Y esto nos tiene que hacer que volvamos hacia nuestra propia realidad para mirarnos como familia y para tomar conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que tenemos que hacer para vivir nuestro compromiso como familia. Vamos a tener una pequeña oración para iniciar el curso, para ponerlo en las manos del Señor, para pedirle a Él su ayuda, para pedirle a Él su gracia en medio pues de este curso que esperamos que sea de mucha luz, de mucha ayuda, de mucho beneficio para todos, tanto para todas las familias, los matrimonios, como también para nosotros los sacerdotes. Adelante, Fanny. Gracias, Padre. Nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Enséñanos a ver a Jesús en los miembros de nuestra familia, especialmente a descubrir su rostro detrás de sus miserias. Que el corazón eucarístico de Jesús haga a nuestros corazones bondadosos y humildes como el suyo. Ayúdanos a cumplir con nuestros deberes familiares con santidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay una ejaculatoria muy hermosa que sería bueno que pudiéramos decir y que con motivo también de este año de la familia. Bueno, ya desde el año, desde el otro año de la familia, el Papa Francisco nos invitó a hacer. Sagrada Familia de Nazaret, bendice y santifica a nuestras familias. Si gustan, lo podemos tomar en cuenta cada vez que iniciemos nuestra sesión. Sagrada Familia de Nazaret, bendice y santifica a nuestras familias. Bien, hermanos, pues vamos a reflexionar en los cambios que han venido teniendo las familias. Las influencias positivas y negativas, porque no podemos decir que todo sea negativo. Desde luego que también habrá cosas positivas, ¿verdad? Pero la urgencia es de reconstruirla entre todos. Todos absolutamente tenemos algo que hacer. Todos tenemos una misión. Todos tenemos que poner un granito de arena para hacer posible que nuestras familias sean lo que Dios quiere que sean. La urgencia, entonces, es reconstruirla entre todos. Había que subrayar después eso como algo muy importante. No lo puede hacer solamente el papá o la mamá o algunos de los hijos. Lo tenemos que hacer todos los que integremos la familia. Y si cada uno de los que estamos integrando una familia no nos involucramos, no nos comprometemos, no nos entregamos, no nos decidimos a vivir nuestra vocación, nuestro compromiso, nuestra tarea de reconstruir a nuestra familia, pues se va a poner bastante difícil y bastante complicado ese asunto. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta esta situación entre todos. Y también vamos a necesitar de una pastoral que le apoye y le acompañe. No podemos caminar solos. La familia no puede por sus propias fuerzas y nada más con su propia capacidad cumplir la misión que tiene dentro del mundo y dentro de la iglesia. Necesita de una pastoral que le apoye, que le acompañe. Por eso dentro de los planes de la arquidiócesis, pues está la pastoral familiar como una de las dimensiones muy importantes y fundamentales que hay que tomar en cuenta para que se pueda trabajar esta situación de apoyar y de acompañar a las familias, porque hay muchas familias que están ahogándose, que están asfixiándose, que ya no saben qué hacer con sus problemas, ya no saben qué hacer con sus dificultades y necesitan que alguien les ayude, que alguien les anime, que alguien les impulse para poder vivir más a fondo su compromiso. ¿Cuál es el objetivo de este primer tema? Que ya hemos dicho que el tema se llama La familia en los tiempos modernos. El objetivo es reflexionar en la situación que vive la familia en la actualidad. Seguramente que cada familia tiene su propia experiencia, hermanos. Cada familia vamos haciendo nuestro propio camino y nuestra propia forma de vida. Pero habrá en medio de esa situación, pues muchas cosas que son comunes o muchas cosas también que son diferentes. Porque también todos somos diferentes, pero sí tenemos que estar conscientes de que es necesario reflexionar en esa situación que vive la familia en la actualidad. Y también otro objetivo es identificar los factores, los elementos, las situaciones que están originando las transformaciones en la familia. Si está pasando esto u otro en la familia, se está pasando por algo, no nada más porque sí. Está viendo situaciones, está viendo aspectos que están determinando o que están haciendo que la familia esté teniendo este rostro hoy, o que tenga estas luces, o que tenga estas sombras, o que tenga estas heridas que la están afectando muy tremendamente y que le están impidiendo lograr verdaderamente su realización en el plan de Dios. Les presento un panorama general de lo que vamos a ver, así a grosso modo. La familia en México. Primeramente, tenemos que estar conscientes de que la familia en México está afectada por múltiples factores. No es una sola la situación, no es una sola la causa que afecta a la familia. Son muchas situaciones que están afectando y que están haciendo que haya esas transformaciones dentro de la familia. Por ejemplo, en el aspecto religioso, vemos la escasa formación. Triste realidad, ¿no? Muchos católicos flojos, muchos católicos indiferentes, muchos católicos que no se quieren dar tiempo para profundizar en su fe, y las consecuencias son notables, son evidentes, y se van a manifestar precisamente en los problemas que la familia está viviendo, precisamente porque no está habiendo una verdadera formación religiosa, una verdadera formación de fe dentro de nuestras familias, y eso está afectando y creando problemas y dificultades. Otra situación también que le está pegando a la familia es el abundante proselitismo de los grupos sectarios. ¿Qué familia no habrá recibido la visita de un grupo X, Z o Y, testigos de Jehová, llámese como se llame, para proponerle y para decirle que ya es el fin del mundo, que ya estamos en los últimos días, que ellos son de los que se van a salvar y que nosotros nos vamos a condenar, que son solamente 144.000 los que se van a salvar, y el último era el que iba ahí. Y ya nosotros, como somos el 145.000, pues ya estamos con los dos pies en el infierno. Entonces, es su mentalidad, lamentablemente, de muchos grupos proselitistas, sectarios. Después vemos la situación educativa y política. Educación escasa o deficiente, hermanos. ¿Quién no está consciente de esta realidad? ¿Quién no está consciente de esta situación que está afectando, que les está pegando a nuestros niños, les está pegando a nuestros adolescentes, les está pegando a nuestros jóvenes, a nuestros profesionistas? Faltan programas y políticas a favor de la familia. No se hace una legislación verdaderamente que promueva, que anime a la familia y que pueda defender verdaderamente a la familia para ayudarla en todo momento dentro de su realización, dentro de su camino, dentro de su compromiso, que es muy importante y fundamental. Después, problemas económicos. Hay mucha desigualdad. Unos que tienen todo y muchos que no tienen prácticamente nada. Cinturones de miseria en las ciudades. Gente que vive prácticamente de una manera infrahumana, ¿verdad? Y que todo esto es un escándalo. Es una verdadera situación que está manifestando una realidad social muy, muy, digo, una realidad económica bastante problematizada con el asunto de la pobreza que vemos que va en aumento cada día. Y después el problema que ahorita se ha hecho más agudo todavía con la situación de la pandemia. Creo que todos estamos conscientes de esta situación y de esta realidad, hermanos. Entonces, vayamos echándole lápiz, vayamos pensando, vayamos reflexionando, vayamos valorando y vayamos viendo cómo esto nos pega a nosotros. No se trata nada más de ver lo que le esté pasando a otras familias, sino lo que nos esté pasando a nosotros, lo que nos esté pegando a nosotros. El curso no tiene como intención, primero, hacer un curso teórico de aprendizaje, de contenidos o de materia, de familia. Sobre todo es un llamado, sobre todo es una invitación a ver qué es lo que está pasando con mi familia y yo cómo puedo colaborar, yo cómo puedo ayudar para mejorar o para favorecer o para animar la vida de otras familias que estén pasando por momentos muy difíciles en estos momentos dentro de su vida, dentro de su realidad familiar. Problemas culturales, nuevas corrientes que se están presentando hoy a nuestro alrededor. New Age, que el Feng Shui, etcétera. O sea, una serie de situaciones que están terriblemente manifiestas y que le están llegando a las personas de una o de otra forma y que les están pegando muy fuertemente y que están creando mucha desorientación y que mucha gente ha caído ya en eso, sobre todo gente joven, ¿verdad? Pero yo no creo que gente adulta también no esté ausente de este tipo de realidades. Pérdida de valores, un problema muy fuerte, muy serio, que lamentablemente nos está pegando muy fuertemente. Esa pérdida de valores está haciendo que nos vayamos devaluando nosotros. No solamente que se devalúe el dinero, sino que nos estemos devaluando nosotros, que estemos perdiendo nuestra conciencia como personas y que nos estemos olvidando de una cosa bien importante que nos dice el Concilio Vaticano II. El hombre, dice el Concilio Vaticano II, vale por lo que es, no por lo que tiene, hermanos. El hombre vale por lo que es, no por lo que tiene. Hay una tremenda pérdida, hay una ausencia terrible de valores humanos, de valores morales, de valores cívicos, de valores en todos los aspectos, en todos los sentidos. Igualmente hay muchas motivaciones egoístas, ¿verdad? Mucho culto al dinero, al poder. Vemos cómo por el poder todos hacen hasta lo indecible y hasta matan y hasta hacen todo lo que sea necesario para tener poder, para poder dominar, para poder estar encima de los demás. El buscar el prestigio, el buscar la fama, el buscar la felicidad barata. Todo esto es una situación que nos está pegando muy fuerte y muy seriamente. Y finalmente problemas de tipo sociales. La demografía, ¿verdad? Que muchos alegan que ya somos muchos, que ya no alcanza para comer. Y muchos otros dicen, pues, que si realmente nada más un solo Estado de México, Veracruz, se cultivara verdaderamente y se trabajara a fondo, pues con eso podría comer todo México. Así es que, pues, hay muchas situaciones, hay muchos puntos de vista, hay mucha confrontación, hay muchas situaciones difíciles. La urbanización igualmente está haciendo que caigamos en un tremendo anonimato, que ya no nos conozcamos, que ya no nos hablemos, que no nos conozcamos ni siquiera entre vecinos, que se creen problemas y situaciones muy fuertes a nuestro alrededor. La organización social que tenemos a nuestro alrededor, que tiene muchas deficiencias, tiene muchas limitaciones y que le va pegando a la gente de una o de otra forma. Y la tecnología, pues, no se diga, ¿verdad? Creo que es una situación bastante fuerte que les está pegando ya no solamente a los jóvenes y a los adolescentes, a los niños y también a los bebés. A mí me preocupa, por ejemplo, ver cómo algunos bebés están en la mesa, están comiendo y a un lado tienen el celular y comiendo y viendo el celular. Y si no tienen el celular al lado, ya no se sienten satisfechos, ya no se sienten felices y se los quitan, hacen su tremendo berrinche. Algunas luces y sombras como muestra. La familia evidentemente está llamada a ser portadora de valores. La familia también está abierta a la fe. Está abierta al respeto, a la libertad, a la dignidad de la mujer, que eso habría que ver también, pues, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, porque tristemente, pues, hoy hay muchísimos problemas en relación a este punto y se está desviando esta situación de la dignidad de la mujer con el famoso feminismo que hoy vemos que está entrando en boga y que están convirtiéndose estas hermanas en verdaderos monstruos en lugar de hacer un movimiento verdaderamente que busque la dignificación de la mujer. También la familia comprometida con la justicia. Eso también es otro punto positivo y es una luz que hay que valorar. Sombras. Pues vemos, por ejemplo, el machismo que no se ha hecho a un lado. Sigue estando presente en nuestras familias. El problema del machismo. No se diga el problema de la desintegración familiar que está pegando también fuertemente a las familias y está creando problemas muy serios, muy graves, muy agudos, que impiden una buena relación, una buena comunicación, una buena integración de parte de las familias. Y un problema gravísimo hoy, hermanos, el divorcio que va en aumento, divorcio que va en aumento. Alguna vez por ahí yo escuché un dato que dicen que uno de los estados de la república con más casos de divorcio es el Estado de México. Y no se diga de separaciones, ¿verdad? Porque continuamente escuchamos que ya fulana tal se separó, que fulano tal se separó, que ya tiene otro frente, que en fin. O sea, realmente es una situación bastante dolorosa, bastante difícil. Y luego también agréguenle a esto las adicciones, ¿no? Todas las adicciones que están pegándole también tremendamente a la familia. ¿Qué exige todo esto que estamos planteando aquí en este primer momento? Exige una pastoral familiar intensa y vigorosa, hermanos. Una pastoral intensa y vigorosa. ¿Y de dónde va a surgir esa pastoral intensa y vigorosa? Pues va a surgir como de su estructura desde la arquidiócesis, desde las zonas pastorales, desde los decanatos, pero también desde las propias familias que tienen que convertirse en agentes para colaborar dentro de este compromiso de transformación y de renovación de la familia. Nos dice la Familiaris Consorcio en el número uno, La familia en los tiempos modernos ha sufrido quizás como ninguna otra institución la acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura. Es lo que ya vimos en la primera parte. Está sostenido en este número de la Familiaris Consorcio, que es un documento que nos regaló el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Y que habría que verlo, habría que conocerlo. Quizás muchos ni siquiera tenemos idea de los documentos tan maravillosos, de las enseñanzas tan grandes que tenemos sobre la familia y que por esto mismo a veces estamos como estamos. Bien, primer punto, la familia en los tiempos modernos. Hace algunas décadas se consideraba como la célula fundamental de la sociedad. ¿Quién podía dudar de que en el seno de la familia se vivían los valores? El amor, la cercanía. ¿Quién lo podía dudar? ¿Quién lo ponía en tela de juicio? ¿Quién podía dudar de que la familia era el lugar de la fraternidad, el lugar de la unidad, el lugar de donde se formaba a la persona? La educación adquirida en casa prevalecía por encima de cualquier influencia. Lo que dominaba en el ambiente familiar se proyectaba en la sociedad, necesariamente. Hay buenas familias, digo, hay buenos matrimonios, hay buenas familias. Hay buenos matrimonios y buenas familias, hay buenas personas. Hay buenos matrimonios, buenas familias y buenas personas. Hay buenos ciudadanos y hay buenos cristianos. Es una cadenita, hermanos. Y esa cadenita, lamentablemente, ese círculo virtuoso, lo estamos perdiendo. Lo estamos dejando que se nos vaya de las manos. Cambios en la familia. Digo, perdón, antes de eso. En ese contexto, la institución familiar se reconocía sagrada por la iglesia y por el Estado. ¿Quién iba a pensar que décadas después la sociedad misma cuestionaría no solo la existencia de la familia, sino su propia identidad? Y es lo que se está haciendo hoy. Se está cuestionando la identidad de la familia. Se está poniendo en tela de juicio a la familia y entonces al poner en tela de juicio a la familia, pues le damos en la torre a todo, ¿verdad? Le pegamos a todo porque finalmente, pues la realidad que estamos viviendo actualmente y todos somos conscientes de eso, no me dejarán mentir, es bastante problemática. Ahora, cambios en la familia. La familia mexicana ha sufrido transformaciones profundas y rápidas provenientes de los cambios de la sociedad y de la cultura, como ya se los he mencionado. Esto ha ocurrido por el paso de una realidad tradicional a una moderna y postmoderna, caracterizada por la urbanización. Esto es lo que está empezando a hacer la explicación de por qué se le está pegando a la familia de esta forma y de por qué precisamente la familia está sufriendo las consecuencias de toda esta situación y de toda esta realidad. La complejidad de situaciones que vive la familia hoy se debe a gran cantidad de factores, entre los que destacan los sociales, económicos, culturales, educativos y políticos, como ya lo vimos en el primer momento. Factores sociales. La familia se ha visto afectada por la transformación demográfica. Los avances tecnológicos, la urbanización, los cambios en la forma de organización de la sociedad. Hoy todo está cambiando. Actividades que anteriormente solo realizaba la familia, hoy se han institucionalizado y el gobierno juega un papel importante. A la vez la familia ha tenido que tomar nuevos roles y esto crea desequilibrio y crea dificultades y crea problemas y crea desestabilidad al al interior de la familia. Hoy los padres no se reconoce como los primeros responsables de la educación de los hijos, quieren que el Estado y que la iglesia sean los sustitutos y no meros colaboradores de ellos. Uy, pues qué mal estamos, ¿no? ¿Cómo se puede pensar en delegar la educación cuando la educación es compromiso único y primordial y decisivo del padre y de la madre? Hermanos, se educa en la familia. En la escuela se desarrollan habilidades, en la escuela se van a aprender conocimientos, pero la educación es en la familia. Y lo que no se haga en la familia no se va a poder hacer en ninguna parte. Esa quizás sea una de las causas de la crisis tremenda que estamos empezando hoy a vivir muy fuertemente a nuestro alrededor. Esto lo vemos en el Directorio Nacional de Pastoral Familiar en el número 428. Factores económicos. La situación económica es lo que más golpea a las familias de México. La desigualdad económica provoca angustia y preocupación por razón del desempleo. Y en este momento más, hermanos. Yo creo que en este momento la situación es tremendamente fuerte, tremendamente radical, porque mucha gente se ha quedado sin empleo. Mucha gente ha perdido su negocio. Mucha gente está pasándola por una situación muy difícil y muy complicada. Y esto es algo que realmente no se ve por dónde venga todavía una luz para encontrar una solución. La incertidumbre económica y la falta de poder adquisitivo han generalizado la pobreza extrema como consecuencias económicas, culturales y también morales. Evidentemente que esto pega en todos los aspectos y pega en todos los sentidos. En muchos casos, la débil economía familiar orilla a que la esposa y los hijos contribuyan también al sostenimiento del hogar. Y entonces la familia se divide porque tiene que trabajar el papá, tiene que trabajar la mamá. Muchos hijos también tienen que trabajar o muchos hijos están en la calle, están en las esquinas, están de franeleros, están de limpia vidrios, están haciendo ahí avería y media, situación y media para ganarse un peso. Cada vez más las familias en condiciones vulnerables y las fuentes de desintegración familiar se amplían. La responsabilidad de las mujeres se ha incrementado y no se han dado los ajustes de funciones al interior del hogar. La ruptura de los vínculos familiares ha provocado que muchos niños y jóvenes dejen de asistir a la escuela, vivan en condiciones desfavorables y se expongan a riesgos como la drogadicción, la explotación laboral, los embarazos no deseados. Este es un fenómeno también que va en aumento y luego, además de eso, las enfermedades de transmisión sexual. Todo esto está presente lamentablemente hoy a nuestro alrededor. El trabajo que se desempeñaba en un lugar cercano al hogar hoy se centraliza en torno a grandes núcleos de producción, ocasionando la dispersión del grupo familiar. Número cinco, hermanos, influencia de los medios. Aquí está otro punto también bastante severo que, como ya dijimos hace un momento, le está pegando duro y contuvo a la familia y que está creando grandes y graves problemas a nuestro alrededor. Los medios de comunicación juegan un importante papel en la configuración de la familia. La publicidad explota la imagen de un hogar feliz con gran capacidad de consumo. Es lo que se asocia a felicidad. Eres feliz si puedes consumir mucho. Eres un infeliz si no puedes consumir mucho. La foto que tenemos ahí puesta en la pantalla creo que es muy alusiva, ¿verdad? Y es muy indicativa de toda esta situación tan grave, tan difícil que nos están creando los mismos medios porque, por ejemplo, los chavos dicen es que nos andamos peleando porque queremos estar en la consola o porque yo quiero estar todo el tiempo en la consola. Antes era el Stice Place o no sé cómo se llama esa cosa, ¿verdad? O no recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero ahora la consola, ¿verdad? Y eso está creando problemas y dificultades alrededor de la familia. Pero yo pregunto, hermanos, papás y mamás, ¿quién les compra eso a los niños? ¿Por los padres? O sea, ellos mismos se están convirtiendo en los que les compran los elementos para que se estén dañando y para que esté viendo desintegración y problemáticas dentro de la misma familia. La televisión se ha instalado en cada cuarto, haciendo que cada integrante asuma un rol distinto, vea un programa distinto, tenga intereses diferentes y viviendo bajo el mismo techo. Nada más viviendo bajo el mismo techo, porque ahora sí que podemos decir que eso ya no es una familia, ya no es un hogar, es un hotel. Entonces, cuidado con que nuestra casa se esté convirtiendo en un hotel y esté perdiendo su dinamismo o su condición de ser un verdadero hogar. Y hogar viene de hoguera, viene de calor, viene de ternura, viene de atracción, viene de cercanía, viene de conocimiento, viene de diálogo, viene de apoyo de unos con otros, viene de interacción de unos con otros. De ahí viene la palabra hogar. Y esto es lo que tenemos que promover y lo que tenemos que trabajar muy especialmente. Los medios de comunicación atacan en forma directa o subliminal. Ya sabemos que están atacando el subconsciente. Y van creando necesidades que ni siquiera existen, pero que nosotros las vamos convirtiendo en necesidades precisamente por esta forma subliminal de cómo los medios están trabajando para condicionar a las personas a que compren. Ahora como que dices tanto compres, tanto vales, nada compras, pues no vales, un cuerno va, no vales para nada, no sirves para nada porque no compras nada. Entonces esto es algo tremendo. Los valores morales también se están deteriorando, manipulando así a la sociedad y ocasionando el relajamiento de la conducta y una crisis de valores en la familia. La propaganda comercial influye en la conducta y criterios que adopta la familia en cuestiones como el control de la natalidad, la educación de los hijos, la convivencia familiar que ya les mencionaba hace un momento y la independencia de la pareja. Todo esto nos está pegando muy fuerte y muy seriamente hoy a nuestro alrededor. Pasamos a ver los factores culturales. No nos podemos detener mucho porque solamente tenemos una hora. En otra hora viene otro tema, entonces por eso me tengo que ir un poquito rápido. Existen choques entre las culturas tradicionales con las nuevas culturas. Y esto lleva a la pérdida de valores tradicionales, humanos y cristianos. Y también lleva a la desubicación social y psicológica de los individuos y de las familias. Evidentemente que hay un choque. Evidentemente que los hijos les dicen a los grandes, tú, eso era de tus tiempos, ¿va? Ahora en mis tiempos ya la cosa es otra. Tú ya estás chocheando, ¿va? Yo soy de la nueva era, ¿verdad? Y yo soy una persona muy moderna y muy galáctica. Hay una persona que está muy metida en las situaciones actuales y tú no me puedes comprender. Por otro lado, se acentúan cada vez más las motivaciones egoístas que llevan a las personas a buscar en forma casi exclusiva y excluyente el dinero. Hoy lo que importa es el dinero. También se busca el placer. Se está metiendo mucho un criterio entre nuestros adolescentes y jóvenes. No importa si está bien o está mal. Nada más con que te agrade, nada más con que te haga sentir bien, eso es suficiente. Igualmente como mencionábamos, el poder, el prestigio, la fama en detrimento de los valores fundamentales de la persona que hacen que la persona evidentemente vaya perdiendo la conciencia y la condición de lo que era o de lo que está llamado a ser. Como consecuencia, han aumentado problemas sociales como los que vemos ahí manifestados. Corrupción, hay niños lamentablemente que tienen ya acceso a la pornografía. La UNICEF apenas ha declarado que la pornografía no hace daño a los niños, que no hay ningún problema con que los niños y los adolescentes vean pornografía. Entonces, pues no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos qué es lo que está sucediendo. Verdaderamente estamos como fuera de lugar, como que estamos perdiendo la noción y la conciencia de lo que somos. El alcoholismo, tanto en hombres especialmente, pero también en mujeres, las drogas, la prostitución, la violencia también que se da lamentablemente, la creciente presencia de madres solteras, niños de la calle que ya estábamos mencionando hace un momento, y las uniones de las uniones de la que hoy cada vez van más en boga y que los gobiernos, tanto federal como estatal como municipal, están apoyando de una forma decisiva. Factores educativos, hermanos. La educación escolar está cubierta solo superficialmente, y en muchos casos, deficientemente. Algunos maestros muestran pobre preparación moral e intelectual, lo que impide la transformación de principios y valores morales a sus educandos. La pobreza obliga a muchos a abandonar los estudios para buscar un trabajo. Nuestros maestros también están metidos dentro de esta realidad y están creando sin generalizar, porque habrá maestros muy buenos también, evidentemente maestras muy buenas, pero en general podemos decir que lamentablemente la situación se está planteando, se está presentando de esta forma. Factores políticos. Existe atención escasa, decíamos, a los programas políticos que inciden eficazmente en favor de la familia. Proliferan iniciativas en contra de la estructura familiar. ¿Quién pensaría que el gobierno, en lugar de que se convierta en una institución o en los que están en el poder que promueven y defienden los valores y la dignidad de la familia, la están atacando? ¿No? Dice el Papa en la Amoris Laetitia. ¿A quién se le ocurre semejante cosa, va? ¿A quién se le ocurre semejante cosa, dice el Papa en la Amoris Laetitia, no? Es como algo, pues, que pierde totalmente incluso lo lógico, ¿verdad? No se entiende, no se llega a descubrir por qué está pasando esta situación en nuestros gobiernos y que le están pegando a la familia en lugar de ayudarla cuando la finalidad del gobierno es buscar el bien común y el bien de las familias muy especialmente. Todo eso sumado a la corrupción generalizada. Pues según que se iba a acabar la corrupción, ¿verdad? Pero, pues, no se ve por dónde. Es un bonito discurso, ¿verdad? Es una bonita forma de hablar y de decir las cosas, pero lamentablemente la corrupción sigue y parece que no tiene freno. Que la corrupción sigue en los diferentes niveles, sigue en las diferentes instancias del gobierno y que lamentablemente, pues, no se le ve por dónde esta situación se pueda controlar o esta situación se pueda acabar. Esto provoca poca sensibilidad en las familias ante los problemas del país o de su comunidad. Con todo lo que se ha despertado el interés, con todo esto, a pesar de esto, perdón, se ha despertado el interés en las cuestiones sociales y políticas. Como que va habiendo un poquito más de interés, como que va habiendo un poquito más de compromiso, de insertarse, de meterse dentro de esta realidad. Pero todavía nos sigue faltando más conciencia, todavía nos sigue faltando más compromiso, más decisión y más protagonismo en este asunto de la política para que efectivamente el pueblo tenga el poder que de por sí ha de tener, pero que lamentablemente luego nos comen el mandado y nosotros les damos el poder a los gobernantes. Somos los que le damos el poder a los gobernantes. Y luego pues ellos aprovechan de nosotros y en lugar de que le sirvan a la comunidad, pues se sirven de la comunidad. Factores religiosos. La familia mexicana es en general religiosa. No podemos negar esta situación. Sin embargo, existe una religiosidad frecuentemente superficial. o distorsionada, no un verdadero compromiso de fe, no un verdadero compromiso de amor, sino solamente una religiosidad superficial o distorsionada. En muchos sectores predomina la ignorancia. El Papa Mérito Benedicto XVI no solamente habla de ignorancia religiosa y de indiferencia religiosa, porque esos dos problemas definitivamente existen y también le pegan a la familia, sino el Papa Benedicto XVI hablaba en sus documentos de un analfabetismo religioso. Ese es un problema nuevo, hermanos, analfabetismo religioso que hace que caigamos en situaciones como es la superstición, o que mucha gente acuda a que le lean las cartas o que va a ver a que le echen el tarot o que le dan la mano o cuestiones así por el estilo. También hay infantilismo y fanatismo y manipulación que llevan a vivir una serie de antivalores en detrimento de la familia y de la paz familia. Recuérdense que esas letras significan Directorio Nacional de Pastoral Familiar, DNPF. Luces y sombras. Vamos a empezar a hablar de las luces. La situación de la familia presenta aspectos positivos y negativos, ya lo decíamos desde el principio. Y por lo que podemos indicar algunas veces, también se descubren varias luces y también se descubren algunas sombras. Está en Directorio Nacional de Pastoral Familiar en esos números. Algunas luces que descubrimos en la familia mexicana. La familia mexicana es portadora de valores. Aunque se están perdiendo los valores, todavía, afortunadamente, hay familias donde se está trabajando para promover los valores. Familias donde el papá y la mamá están conscientes y donde son responsables de luchar y de trabajar para formar a sus hijos en los verdaderos valores que los van a constituir como verdaderas personas que valen, no por lo que tienen, sino por lo que son. Entonces, ese es un elemento que nos anima, es un elemento que nos impulsa, es un elemento que nos hace sentirnos, pues, animados en medio de tantas dificultades que vamos descubriendo a nuestro alrededor. También se distingue por su gran capacidad de convivir. Al mismo tiempo que hay ese individualismo que se está promoviendo por los medios de comunicación, todavía hay elementos hermosos de familias que saben convivir, que se reúnen con motivo del cumpleaños del papá o de la mamá o de algún otro acontecimiento de la familia. Eso es algo positivo, es algo hermoso que hay que seguir cultivando, que no hay que dejar que se nos vaya, que lo sigamos promoviendo, que lo sigamos haciendo presente. Afortunadamente, también otra luz es que hay muchas familias que se vuelven solidarias y generosas entre sus miembros. No se dejan dominar por el egoísmo, no se dejan dominar por la indiferencia, no se dejan dominar por sus propios intereses solamente, sino que también les interesa, también les importa lo que está pasando, lo que está sucediendo a su alrededor. También otra luz en la familia es que se posee sentido de lo trascendente. Todavía hay gente que se siente con necesidad de Dios. Todavía hay gente que lo busca. Buscar a Dios es quererse comprometer a vivir la fe no como mágica, sino la fe como un compromiso de amor y de encuentro con el Señor. La fe como una invitación a descubrir la grandeza de lo que Dios quiere ser para nosotros y de lo que Él es para nosotros y de lo que nosotros somos para Él. Que Dios nos ama infinitamente, ¿verdad? Y este aspecto de que posee sentido de lo trascendente le hace abrirse a la fe. Y la fe, hermanos, cuando realmente hay fe en una persona, cuando se promueve la fe en una familia, la fe se vuelve en un verdadero motor, en una verdadera fuerza que anima, que dinamiza, que da sentido, que da criterios, da elementos para saber cómo irse conduciendo, cómo irse dejando llevar dentro de la vida. Otra luz también que tenemos que reconocer, ha tomado mayor conciencia sobre el respeto a la libertad personal. Dios nos ha creado libres, efectivamente, hermanos, y cada uno de nosotros decidimos cada día qué hacemos con nuestra vida. Dios nos propone el camino, Dios nos dice lo que nos conviene, Dios nos dice lo que nos hace falta por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos, pero nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. Y evidentemente que cuando alguien toma una buena decisión, pues le va a ir bien, ¿verdad? Pero si toma malas decisiones y eso de estar tomando malas decisiones se va volviendo un elemento común y continuo, pues entonces eso va a crear muchos problemas y va a crear muchas dificultades porque ya no hay libertad. Si nos está convirtiendo en un libertinaje, se volvería una sombra en lugar de ser una luz. Otra luz otorga mayor importancia a las relaciones interpersonales. Hace falta que creemos un ambiente de confianza. Hace falta que creemos un ambiente de una verdadera relación, de una verdadera cercanía entre padres e hijos y entre hijos y padres y entre hermanos entre sí verdaderamente. De tal manera que no vivamos en la familia como extraños y no cada uno en su mundo y cada uno en sus ondas, sino verdaderamente interesados unos por los otros, conociéndonos, sabiendo quiénes somos. Pero claro, yo me atrevo a decir que esto empieza por una buena relación interpersonal entre el papá y la mamá, que son como el modelo, que son como el prototipo de lo que va a ir pasando en la vida de los hijos respectivamente. También se reconoce más la dignidad de la mujer, pues sí, entre todos los problemas que estamos viviendo hoy de feminicidios, que es una sombra, pues la mujer ya va teniendo un poquito de más reconocimiento en el trabajo, en la misma política. Pues ya vemos ahora gobernadoras que son mujeres o vemos mujeres con cargos públicos ya importantes. O sea, de alguna forma se va tratando de darle un lugar más importante y más adecuado a la mujer dentro de su vida. O sea, se estima más la educación de los hijos, aunque hablábamos hace rato de que un antivalor es que a veces los papás quieren que a los hijos se los eduque la iglesia y el gobierno. Y eso, pues es algo completamente desfasado y es algo completamente que no se puede aceptar y que de ninguna manera puede tener razón de ser. Pero como una luz se estima más la educación de los hijos y esto hay que trabajarlo y hay que animarlo, hay que impulsarlo y hay que estarlo desarrollando continuamente con más fuerza, con más dinamismo y con más compromiso en todo momento para ayudar a que nuestra familia pueda ir logrando tener eso que deseamos al principio, la manera de cómo ir trabajando para que juntos vayamos apoyando a que haya una reconstrucción de la familia, un darle su lugar y su importancia verdaderamente a la familia como debe ser. También hoy se reflexiona más sobre el compromiso de construir una sociedad más justa. Esta es una luz interesante que tenemos que seguir promoviendo, que tenemos que seguir desarrollando. Y efectivamente hay mucha gente buena, hay mucha gente que es justa, a pesar de todas las injusticias y a pesar de toda la corrupción, y a pesar de todo el engaño y de todo el egoísmo y de toda la maldad que se ha desarrollado, todavía hay gente justa. Yo lo viví esta semana en el banco, fui a hacer un depósito y se me pasó un billete de 500 pesos y la cajera amablemente me dijo, le sobra, señor, un billete de 500 pesos y me lo devolvió. Me pareció un detalle de veras significativo, porque pues qué le costaba con decir, bueno, pues ya me entregó el dinero, pues ya cuento aquí, nada más hago como que ya está listo y me quedo con el dinero. Entonces, bueno, pues se ve que hay deseos, hay compromiso, hay lucha de mucha gente todavía que es honesta y que es honrada y que eso nos anima y nos alienta para no sentirnos desalentados y como acabados o como en cero para poder ver esta situación o esta realidad que está viviendo la familia y como podemos ver y lo vamos a ver en este momento, afortunadamente hay más luces que sombras, lo vamos a ver enseguida con las sombras, pero hay más luces que sombras y eso nos tiene que animar, eso nos tiene que decir que sí se puede o no se puede papás, no se puede hermanos, claro que sí se puede y con la ayuda de Dios más se va a poder con el compromiso de todos y con la colaboración de papá y con la colaboración de mamá y con la colaboración de cada uno de los hijos va a ser posible que reconstruyamos nuestras familias y que le demos el rostro que Dios quiere que le demos. Antes de pasar a las sombras vamos a ver un pequeño video que nos hable sobre esta realidad. Si quieres quitamos las sombras Marre y ponemos el video sobre las sombras que lamentablemente están presentes en nuestra realidad y que le pegan a nuestras familias. Adelante, escuchamos. Adelante, escuchamos. Bien, pues recuerdo en este momento una pequeña anécdota de una frase que decía que encontré en las redes sociales porque pues hay que decir también que las redes sociales no todo lo que tienen es malo, no todo lo que tienen es negativo, también hay cosas buenas, verdad, y hay que valorar las cosas buenas que hay. Y decía esta frase, se las paso al costo, papá, decía el niño, papá, fíjate bien los pasos que estás dando porque yo los estoy siguiendo. ¿Observaron en el video lo que estaba sucediendo? El papá iba fumando y el niño también. El papá iba entrándole a la cerveza o a lo que fuera y el niño también. Había violencia en la familia y el niño también estaba adoptando ya actitudes de violencia, tanto violencia intrafamiliar como violencia social, ¿no? problema de drogas, de adicciones, todo eso son sombras que le están pegando, que le están dando duro y tupido a la familia y que tenemos que también tomar conciencia de esas sombras. Ponemos, por favor, las sombras ahora. ¿Cuáles son esas sombras, hermanos, de las que tenemos que estar atentos? Entre otras cosas, ¿eh? No, no podemos decir que sean todas las sombras, ni también podemos decir que sean todas las luces. Son algunos elementos para pensar, para reflexionar, para entrar en diálogo, para que podamos buscar nosotros también elementos para profundizar más dentro de cada uno de los temas que vamos a ir viendo en cada una de las sesiones. Equivocada concepción de la independencia de los cónyuges entre sí. Hay ocasiones en que se piensa que el esposo por su lado y la esposa por el suyo. No te metas en mi camino, déjame que yo siga el mío, ¿no? No me interfieras en esto, no me interfieras en lo otro y estamos en paz. O como dicen ahí vulgarmente, ¿va? Llevamos la fiesta en paz, pero no hay paz en la familia, no hay cercanía, no hay confianza, no hay comunicación, no hay diálogo, no hay cercanía del esposo con la esposa. Entonces, cuidado con que en un momento determinado se quiera vivir esta situación de una concepción de los cónyuges entre sí. Más bien de una complementación, de un apoyo, de una gran confianza, de una gran relación y de un gran diálogo que los haga trabajar o que los haga caminar, perdón, no trabajar, si los haga caminar y vivir en un ambiente de mucha fraternidad, de mucha unidad, de mucha concordia, de mucho apoyo, de mucha comprensión y de mucha ayuda. Inadaptación. Es otra sombra también muy fuerte que descubrimos a nuestro alrededor. Inadaptación social. Ese es un problema también que estamos viendo cada vez más en nuestros diferentes ambientes, en la sociedad. Odio, ¿va? Está creciendo el odio. El odio hacia las cosas y el odio también hacia las personas. Entre otras cosas, es lo que vemos de las feministas, ¿no? Que están diciendo, como no nos hacen caso a lo que le estamos pidiendo, entonces vamos en contra de los edificios, vamos en contra de esto, vamos en contra de lo otro. Es ese odio que no está bien orientado y que no lleva a vivir verdaderamente en un compromiso de salir adelante y de buscar soluciones a los graves problemas que estamos teniendo. El machismo pues sigue haciendo mucho daño. Que el papá quiera seguir imponiéndose, que el papá quiera seguir siendo el que lleva la voz cantante y el que diga aquí nada más mis chicharrones truenan. Y al que no le parezca, pues mucho gusto, ¿va? Entonces cuidado con esas situaciones que hacen mucho daño y que es una sombra que sigue pegándole muy fuertemente a la familia. Inmadurez espiritual. Ya lo veíamos hace un momento, ¿no? Lamentablemente nuestra formación espiritual es deficiente, no le invertimos suficientemente a estas cosas, como que le damos importancia a muchas otras cosas, pero a nuestra formación humana, a nuestra formación espiritual poco le dedicamos o también a nuestra formación afectiva y humana en los esposos para entrar en un curso, para poder trabajar este curso como ahora lo vamos a hacer o lo vamos a ir realizando. Que ojalá traiga muchos beneficios, traiga mucha luz, traiga mucha vida, traiga mucha esperanza, traiga mucha posibilidad de encontrar soluciones a problemas que estemos teniendo en este momento. Otra sombra, la influencia de una visión de la familia formada por personas del mismo sexo. Eso es lo que hoy se está poniendo de moda y es una situación. ¿Le pasas, Marre, por favor? No, todavía estamos en las sombras. La equivocada concepción de los cónyuges entre sí y sigue una influencia de una visión de la familia formada por personas de un mismo sexo. Esa es otra sombra que nos está pegando y que nos está dañando muy seriamente a nuestro alrededor y que el gobierno está promoviendo y los medios de comunicación igualmente. Graves ambigüedades acerca de la autoridad de los padres. Hay ocasiones en que el papá y la mamá se contradicen. En que el papá dice una cosa y la mamá dice otra cosa. ¿Sí? Y cuando hay este tipo de situaciones, ¿quién sale ganando? El hijo o la hija que se gana, se gana, digo, sale con, se gana su capricho, gana su forma de pensar, gana su forma de ser. Entonces, papás tienen que ser firmes, tienen que tomar criterios uniformes que vayan ayudando y vayan favoreciendo a ayudar a que las, esta sombra no haga daño en la educación de los hijos. Otro problema muy fuerte, ya lo decía al principio, ya no lo insisto tanto. El divorcio y la desintegración familiar. Esto está haciendo muchísimo daño a nuestras familias. Entonces, el divorcio lamentablemente va en aumento. Hay hoy muchas parejas, sobre todo jóvenes, no exclusivamente, pero sobre todo jóvenes que al poco tiempo de casadas se están divorciando. Y esto también está llevando a un problema muy grave de desintegración familiar, porque todo esto le va pegando fuertemente a los hijos cuando ya los hijos están de por medio en los matrimonios. También una mentalidad anticoncepcionista y abortiva. Más legislaciones están poniendo en boga esto y están haciendo que esto le pegue muy fuertemente a la familia. Hay como situaciones hay como situaciones hay muy contradictorias. Hay mamás que o señoras que quieren tener hijos y que no lo pueden tener. Y mamás que 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 sí pueden tener hijos y que no los quieren tener. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué contradicciones? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué situaciones más tremendas y más fuertes se presentan dentro de la vida de de las familias? Mentalidad anticoncepcionista y abortiva, hermanos. Esto es estar en contra de la muerte, de la cultura de la muerte. ¿Cómo es posible que la legislación civil persigue el asesinato de un mayor, de un adulto y no persiga y no castigue la muerte de un ser humano, de un bebé que no tiene ninguna posibilidad para defenderse y que su única posibilidad para defenderse es su silencio? Y finalmente la irresponsabilidad de padres e hijos. Esa es otra posible sombra que puede estar pegando, que puede estar dañando a las familias y que hay que revisar y que hay que ver cuáles de estas cosas nos están pegando dentro de nuestra familia. Por último, hermanos, la urgencia de la pastoral familiar. La familia constituye uno de los tesoros más importantes de los pueblos latinoamericanos. Ella ha sido y es escuela de fe. Subrayemos eso, por favor. La familia escuela de fe, fuente de valores humanos y cívicos y también de valores cristianos. Hogar en que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente. Por eso entonces decimos que la familia es el santuario del amor y de la vida y que en la familia nace, en la familia crece y en la familia se desarrolla la vida. Estarán de acuerdo conmigo? Les parece bien este criterio que les doy y que la vida hay que respetarla desde desde su nacimiento hasta su extinción natural. Así es que también la situación famosa que están promoviendo hoy de matar a los viejitos, pues también va en contra del plan de Dios y va en contra de la dignidad de la familia. Y esto hay que checarlo y hay que analizarlo. Valoremos la necesidad importante que tenemos de la pastoral familiar y que la situación actual en que se encuentra exige una pastoral intensa y vigorosa. Esto lo decía el Papa Benedicto en el discurso inaugural de Aparecida en el número cinco y que esta pastoral familiar que proclame el evangelio de la familia, que proclame el evangelio de la familia, promueva la cultura de la vida y trabaje para que los derechos de las familias sean reconocidos y respetados. Y esto lo encontramos, lo encontramos en la en el documento de Aparecida en el número cuatrocientos treinta y cinco. Si gustan anotarlo y alguien tiene el documento, por favor, léalo ahí, véalo y ojalá que esto nos anime y nos impulse a comprometernos a promover y a trabajar junto con sus párrocos. Y no sé si gustan anotarlo. Háganlo con toda sinceridad Nadie lo va a saber Nadie lo va a conocer Es un trabajo para ustedes nada más Es una ayuda para ustedes Para tomar conciencia De cuáles son Las luces y cuáles son las sombras Que hay dentro de su familia Y luego otra pequeña actividad Una pequeña pregunta ¿Qué podrías mejorar? ¿O qué podrían mejorar en su familia? ¿Qué podrían mejorar en su familia? ¿Qué se ha de conservar en la familia? Que sea valioso Que sea importante Que sea algo que nos une Que nos ayuda Y que lo hemos ido guardando Y conservando Y dinamizando Y promoviendo Y respetando Y la última actividad ¿Qué factores positivos Y negativos Afectan a mi familia? Repito ¿Qué factores Positivos Y negativos Afectan a mi familia? Bien hermanos Pues de esta manera Yo culmino Mi sesión Mi El primer tema De De este curso Espero que nos Ayude Que nos favorezca Que nos aliente En nuestro camino De fe Y que Nos dé La posibilidad De aprovechar Intensamente Este curso Que con mucho amor Y con mucho cariño Todos los padres Del decanato De San Pío X Les queremos Ofrecer Lamentablemente No hay tiempo Ya para preguntas Si quieren Mandármelas Y pues después De alguna forma Yo Responderlas Por medio del chat Pueden hacer la pregunta Que ustedes quieran Y yo ya después Respondería En otro momento Podría Por medio del equipo Hacerles llegar La respuesta A las preguntas Que ustedes tuvieran Muchísimas gracias Dios les bendiga Y dejamos Unos cinco minutos De receso Para dar inicio Al próximo El próximo tema Que nos va a ofrecer El padre Enrique Enrique Estrada Y terminamos viendo Este pequeño video Muy hermoso Sobre cómo quiere Dios Que sea la familia Terminamos hermanos Con esto Véanlo con mucha atención ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien hermanos Pues así terminamos Fíjense Termino con una frase Nada más Qué importante Es la familia Que Jesús Quiso también tener Una Vivir en esa familia Treinta años ¿Verdad? Ojalá que también Tu familia Nuestra familia Sea muy importante Y la amemos Con sus luces Y sus sombras Y todos ayudemos Y colaboremos Para que Las luces Sigan creciendo Y para que las sombras Vayamos colaborando Para que desaparezcan Y también con la ayuda De Dios Lo logremos Muchas gracias Y muy buenas noches Para todos Gracias padre Fer Por sus aportaciones Que han sido muy valiosas Para cada uno de nosotros Enseguida hermanos Como decía el padre Tenemos ya nada más Tres minutos Para descansar Pero antes Les vamos a dar Una indicación Sobre la cuestión De la asistencia Adrián Si nos haces favor Gracias Buenas noches Queridos hermanos Pues bueno Pedimos a Dios Que siga bendiciendo Al padre Fernando Precisamente Por este tipo De pláticas Y pues bueno Les vamos a compartir Un link A cada uno De ustedes hermanos Para que ya sea Desde su computadora Desde su móvil Desde donde ustedes estén Por favor Contesten Esa encuesta ¿Cuál es el objetivo De esta encuesta? Precisamente Para tener Sus nombres completos Y ir proyectando Esos Ahora sí Los diplomas Que en cierto momento Podemos tener Entonces yo Yo sí les pido De Con toda la caridad Que contesten Por favor Esa encuesta Entonces Alice Si nos haces favor De compartir Nuevamente El link De la encuesta Por favor Alice Para que todos Los hermanos Pueden darle En el chat Abren su chat Le van a dar Click al link Y ahí van a escribir Sus respuestas Por favor Nada más Es el nombre Completo Algún correo Electrónico Y un número Y un número telefónico Por favor Alice Nos compartes Ya lo compartes Nada más Denle click al link Y los lleva A la encuesta Por favor Les pedimos Por favor Ya algunos Hermanos Ya tenemos Por ahí Cinco personas Que ya se Ya hicieron Ese proceso Les pedimos A las A los demás hermanos Que nos ayuden A completar Esa información Muchas gracias Marre Gracias Adrián Y damos Damos Como punto Siguiente Hermana Ingrid Si nos ayudas Para la siguiente Presentación Muchas gracias Gracias Padre Tienes silencio Del micro Estamos iniciando Ciento noventa y cuatro Personas Esperamos que terminemos La ciento noventa y cuatro Ánimo A echarle ganas Dios les bendiga mucho Me da mucha alegría Saludarles A todas las familias Que Dios les bendiga Acuérdense De la De la intercesión Sagrada familia De Nazaret Bendice y santifica A nuestras familias Ojalá que hagamos Esa intercesión O esa ejaculatoria Para pedir Por nuestras familias Adelante Gracias Muchas gracias Pues vamos a pasar Al siguiente tema El tema dos Que se titula La organización familiar Este tema Los lo va a impartir El padre Enrique Estrada Le damos la palabra Adelante padre Buenas noches Buenas noches Muchas gracias A todos Gracias Ingrid Gracias al padre Fer Por compartirnos Este tema Tan importante Y tan fundamental Para comenzar Con unas nociones Muy claras De cuál es la realidad De la familia Hoy en día En México Ahora vamos a ver Cuáles son Los distintos Tipos de familias Que hay En nuestra Nación mexicana Entonces vamos En primer lugar A hacer un brevísimo Enlace Con el tema Anterior Acabamos de Reflexionar Qué situación Actual es la que Vive la familia En la sociedad De hoy Y ahora vamos A precisar Las características Que definen Diversos tipos De organización Familiar El objetivo Es Pues se divide Como en tres Identificar Los tipos De organización Familiar De la actualidad Y sus características Conocer Las características De los diferentes Tipos de familia Y descubrir Los principales Desafíos Que enfrentan Las familias En la actualidad A eso Se abocará Nuestra Nuestro segundo Tema De este curso Vamos a una Síntesis rápida Un panorama De lo que Veremos En esta sesión Tenemos Entonces Formas De organización Familiar Estamos Basándonos En ciertos Criterios De clasificación Que son El desarrollo La integración La estructura De la familia La constitución De la misma Y la situación Económica Eso nos va a llevar Al final Hacia Ver cómo Ha habido Cambios En esta organización Estamos Basándonos También En la estructura Que nos proporciona El INEGI El Instituto Nacional De Geografía Estadística Geografía E informática Y los tipos De familia Que nos propone Esta Esta Dependencia Esta institución Que son Cuatro Cuatro Diferentes tipos De familia En primer lugar La familia Nuclear Mamá Papá E hijos Que es la tradicional Y la forma Predominante En México Tenemos Un tipo De familia Monoparental Un solo Padre Con sus hijos Pero En la realidad Es La madre La madre Con sus hijos Normalmente Mujeres Separadas También Un tercer Tipo De familia Es Familias Sin hijos Que están Formadas En este caso Por los Cónyuges Ahí prevalece La estructura O la jefatura Mejor dicho Este Masculina Y es una estructura Envejecida Nos dice El Inegi Y luego El cuarto Tipo de familia Es La consanguínea Familias Consanguíneas Y luego Que en esta Esta Consiste solamente En el jefe Y otros Parientes O parientes O no Otros miembros De la familia Como lo veremos En su momento Entonces Los criterios De clasificación Según Lo que hemos Visto en ese Círculo rojo Que aparece Arriba A la derecha Nos lleva A través De esa Flechita Que corre Por arriba Luego Se baja Por la parte Izquierda Y llega A ese Otro recuadro Que nos indica Los cambios En la organización La familia Tradicional Va desapareciendo Hay una baja Tendencia A casarse Y a casarse Tarde Y también A tener Pocos hijos Y finalmente También Ya lo mencionaba Un pasada El padre Fernando Los cambios En la organización En la organización En donde Se está Introduciendo La Las parejas Del mismo Sexo Todo esto Nos lleva A múltiples Y profundos Desafíos Pastorales Entonces Vamos ahora A ver Un breve Video Para Enmarcar Todo esto Ayudar A este tema Adelante Es increíble Como han cambiado Las familias Con el paso Del tiempo El núcleo Familiar También ha evolucionado Como lo ha hecho La tecnología El clima Los recursos Del planeta Etcétera Pero ¿Qué tan positivo O negativo Son estos cambios? Veamos Cómo ha ido Cambiando la familia A través De estos años En la década De los setentas Las familias Eran el centro De nuestras vidas El promedio De hijos Era de ocho Era bastante normal Ver familias Numerosas Existía una limitación Laboral Para las mujeres A quienes se les veía Más cumpliendo Su rol De ama De casa Al cuidado De sus hijos Eran muy pocas Las mujeres Que desempeñaban Puestos laborales En las empresas Y las que Los tenían Desempeñaban Cargos de asistentes Secretarias Taquimecnógrafas Entre otras más Ya para la década De los ochentas El promedio De hijos Descendió A cinco Por pareja La educación No representaba Un gran problema Y las madres Continuaban Desempeñando Sus roles De amas De casa Y organización Del hogar Pero era el hombre El encargado De llevar Las riendas De la casa Y el proveedor Financiero Para satisfacer Las necesidades De alimentación Vestuario Medicina Etcétera Los años 90 Sin duda Fue una década Que marcó De manera significativa A la humanidad Proliferaron Las computadoras Los vipers Celulares El intercambio Surgieron muchas Universitarias Especializaciones Al alcance De todos La mujer Fue saliendo De su hogar Para tomar Un rol Más activo Y comenzaron A llenarse Las universidades De mujeres En carreras De las ciencias Sociales Humanidades Ingenierías Y especializaciones Técnicas Que les permitieron Introducirse En la fuerza laboral Lograron Independencia Económica Y más soltura En sus vidas Dejando un segundo Plano La maternidad Pero con esta Independencia De la mujer Surgen los problemas A nivel de pareja Y se disparan Los índices De divorcios El promedio De hijos Desciende a tres Por familia Y la mujer Comienza a ser Además de ama De casa Proveedora financiera De su hogar Entrando El siglo XXI El promedio De hijos Por hogar Se limita De uno a dos Y las mujeres Comienzan a tomar Decisiones De postergarlos Dando prioridad A su vida profesional Antes de traerlos Al mundo Los deberes Y responsabilidades Ya se van Equiparando Entre mamá Papá Y los hijos Contrario a décadas Anteriores Donde los roles Y estereotipos De hombre y mujeres Eran más rígidos Las mujeres Logran igual Independencia Financiera Y profesional Que los hombres Y no están Tan dispuestas A casarse Para dedicarse Únicamente Al hogar Prefiriendo Tener parejas Sin responsabilidad Legal Aceptando La unión libre Que conlleva Menos compromisos Ya los matrimonios Disminuyen Y es normal Ver parejas Conviviendo juntos Sin estar Casados Ya para el año 2010 Los recursos Y oportunidades Financieras Se limitan A tal grado Que los hogares No se pueden sustentar Económicamente Con tantos hijos Y deciden Tener únicamente uno O en algunos casos Deciden no tenerlos Por la falta De oportunidades Y carencias De recursos Se comienza A tener problemas Con los hijos Quienes crecen solos Porque tanto mamá Como papá Tienen que trabajar Fuera de casa Para sobrevivir Se vuelven más rebeldes Carentes de atención Y afecto Y buscan en amistades Sufrir la falta De amor Del hogar Hombres y mujeres Ya no están dispuestos A tener parejas Que no llenen Las expectativas Que busquen Y los problemas Del hogar Se vuelven más complejos Que los llevan A una separación Por tanto Buscan segundas O terceras uniones O se mantienen solteros Sin compromisos Hoy en día Creciendo en aumento Un fenómeno Denominado DINX Por sus siglas En inglés Que significa Doble ingreso Sin hijos Este fenómeno Surgió en Europa Son parejas Que prefieren Mantenerse sin hijos Y dedicar sus vidas Al desarrollo profesional Invierten sus ingresos En ellos mismos Logran un nivel Económico medio alto Estas parejas Invierten El 72% De sus ingresos En viajes Ropa Restaurantes de lujo Tecnología O diversión Comparten responsabilidades Del hogar Y se mantienen activos La mente Muchos los juzgan Como egoístas Y materialistas Y ellos se defienden Diciendo lo contrario Que egoísmo Sería traer A este mundo A un niño Que sufrirá De las carencias De recursos De los problemas sociales Y la delincuencia Y peligro Que hoy nos afecta No cabe duda Que la familia Ha ido cambiando Drásticamente ¿Qué es lo que piensas tú? Deja tus opiniones En la caja de comentarios Y no olvides Suscribirte al canal Para más Muy bien Pues ahí tenemos Entonces Ese breve Video Que nos va dando Una descripción De Como un recorrido Histórico De qué es lo que Ha ido pasando Y los diferentes Formas Como O como Estilos de vida De la familia Entonces Tendremos Vamos a pasar A lo que es El primer punto Las familias Mexicanas La realidad De las familias Mexicanas Actualmente No observamos Un solo tipo De familia En la realidad Además De la familia Tradicional Compuesta Por papá Mamá Mamá E hijos Vemos familias Conformadas Por otros Parientes O bien Solo por papá E hijos O mamá E hijos El Directorio Nacional De Pastoral Familiar Caracteriza A la familia Actual Como familia Incierta Se constata Se constata Se constata Un cambio De expresiones Del sustantivo Claro y preciso Familia Se pasa A la amplia Denominación Llamada Convivencia Familiar Eso cambia Yo he dicho Siempre Que los Conceptos Hay que Ponerles Mucha Atención Siempre Porque No Mucho Realmente Dicen Mucho No es Lo mismo Decir Mi esposa O mi esposo Que mi pareja ¿No? Es totalmente Otra cosa No dice No dice Un compromiso Matrimonial No habla De De una unión Seria Pareja Puede ser Temporal Puede ser Mi pareja Desde hace muchos años Ya duramos En fin ¿No? Y bueno Las parroquias Ya llegan también Hablando En esos lenguajes Es que mi pareja Y yo Queremos ser Padrinos De A ver A ver Es tu esposo Tu esposa O tu pareja O qué clase De pareja ¿No? Bueno Y ya Ahí este Van diciendo Poco a poco Pero Este Si es Una especie Como de choque Que se realiza Con ciertos Estratos O sectores De la sociedad Que bueno Pues Se sienten Católicos Siguen Conservando Su fe católica Pero la verdad Es que la mentalidad Ha cambiado mucho ¿No? Entonces Del sustantivo Claro Y preciso Familia Se pasa A Amplia Denominación Llamada Convenz Familiar Es otra cosa Ya no es lo mismo Ese es el punto Número uno Luego El número dos Distintos Tipos De familias Podemos hacer Varias Clasificaciones De las familias Conforme a criterios Distintos Dice el directorio Algunos de ellos Son con base En El desarrollo La integración La estructura La forma de constituirse Y la situación Y la situación Económica Como veíamos En aquel Círculo rojo De la otra Diapositiva En cuanto Al desarrollo Se podría Clasificar En familia Primitiva Tradicional Y moderna A esto Nos iríamos Ya Pues a A un recorrido Histórico ¿No? Desde Los tiempos Primitivos Del ser humano Cómo se fueron Constituyendo Los grupos Humanos Pues allá En las cavernas ¿No? Por decirlo así Y cómo se fueron Juntando Y cómo Luego fueron Cambiando Esas formas Hasta llegar Pues a Como la familia Nuclear Que tenemos Hoy en día Predominantemente Que es La tradicional Y luego La familia Moderna Como esa familia Tradicional Que ha perdurado Por siglos Pues ahora También está Cambiando Luego En cuanto A integración Tenemos Tres Clasificaciones La familia Integrada La familia Semi Integrada O Desintegrada Aquí Podrían caber Varios factores Dependiendo De qué tanto Sean En la primera Diríamos Integrada Lo que se dice Por ahí Coloquialmente Familia Muegano ¿No? Están muy Muy juntos Todos Unos con otros No se dejan Para nada Donde Donde jala Donde jala Jalan Los demás En fin Bueno Puede tener Sus ventajas O desventajas Ahí sería Otro tema ¿No? A este Digamos que A analizar Con detenimiento Luego La semi Semi Integrada Pues Ahí podrían Caber varios Factores También Bien En donde Pues No están Muy juntos Así como La familia Muegano Sino que Pues un poquito Hace su vida Cada quien Por su parte El esposo La esposa Este No se juntan Mucho En fin No conviven Demasiado No No platican Demasiado Y la desintegrada Pues de plano Ya no existe Nada de eso Todavía en la Semi Integrada Pues si Platican un poquito De repente Pero O hacen Planes Juntos Todavía En la Desintegrada Ya Desaparece Todo eso Cualquiera De esos Factores En cuanto A la Estructura La familia Puede ser Nuclear Extensa O compuesta La familia Nuclear Papá Mamá E hijos La tradicional Y la Extensa Tenemos Ahí Un Recuadrito De nuestro Libro Cuando ustedes Lo tengan Porque Lo tendrán La próxima Semana Primero Dios La Extensa Familia Extensa Ah bueno Ahí tenemos La definición Conviven El papá La mamá Los hijos Y otros Y otros Miembros Parientes O no La compuesta Se convive Con otros Miembros Parientes O no Entonces Entonces Ahí está Entonces ahí está Ese otro Tipo En cuanto A la forma De constituirse La familia Pueden ser Varias Unión Libre Unión A prueba Unión Formal Matrimonio Civil Matrimonio Religioso En todos En todos Eso se pueden Dividir La En cuanto A la forma De constituirse Ya Conocemos No es Tanta ciencia En la Experiencia Todos Sabemos De qué Se trata Por ejemplo La unión Libre No hay En cuanto A la óptica De nuestra fe No hay un compromiso De matrimonio Religioso Tampoco Hay Un matrimonio Civil Es una unión Libre No hay Obligaciones Ni siquiera De ciudadanos O de Personas Que Manifiesten Ante la ley O ante algún juez Un cierto tipo De compromiso Una unión A prueba Pues vamos a ver Si funciona Y si no Pues cada quien A su casa Una unión Formal Bueno Pues ahí Puede ser Que ya Permanezcan Más tiempo Juntos Aunque no Haya Algún tipo De documento O de ceremonia Pero La madurez Los hace Permanecer Unidos O ya Hablaron Con las dos Familias Y pues si Nos vamos A juntar O nos vamos A casar O vamos A hacer Una Una pareja Pero Si queremos Estamos pensando En serio Y luego Y luego viene El matrimonio Civil Y el matrimonio Religioso Que es el más Importante Para nosotros Los creyentes Luego viene En cuanto a la Citación económica Las familias Pueden clasificarse En clase baja Media baja Media Media alta Y alta Eso es en cuanto A lo económico Solamente Ahí no hacemos Otro tipo De clasificaciones Este Morales O O Mucho menos De 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 clase Así De superior O inferior ¿No? Simplemente Son como Una especie De niveles Que pone ahí El lineje En cuanto A la capacidad De adquisición Digamos De los productos Necesarios Para la vida ¿No? Entonces Esos son los tipos De familias En el número dos Luego En el número tres Estructura De las familias Según datos Del INEGI Este libro Pues ya quedó Un poquito Obsoleto Habrá No obsoleto En cuanto a que Los conceptos No valgan Sino Un poco atrasado Un poco retrasado En cuanto a los datos Porque aquí nos da En los datos De mil novecientos Noventa y nueve Luego Eh ya Dice Que ya viene El censo Del dos mil diez Entonces se hizo Este libro Antes de dos mil diez Obviamente Se hizo el censo De dos mil diez Y luego El de dos mil veinte Que es el más reciente Que se acaba de hacer El año pasado Entonces habrá que consultar Esa es una tarea Que pues Se nos quedará De manera Personal Pero De todos modos No ha cambiado mucho Lo En cuanto a lo que dice Este número tres Eh Tenemos Entonces La estructura De las familias Primero Eh Cuatro Clases de familias Dice Existen en México Completas Monoparentales Sin hijos Y con sanguíneas En repasando lo que veíamos En la síntesis Completas Papá Mamá E hijos Monoparentales Un solo padre Papá Mamá E hijos Es más frecuente Que sea solo la mamá Para este Familias Sin hijos Pues sí Aquí hay que quedar claros De que aunque sean cónyuges Solo El esposo y la esposa Vivan Eh Sin hijos Son familia Ellos son familia Entonces Pues también Ahí está Uno de los grandes retos De la pastoral familiar Porque hay que Atender A las parejas sin hijos Hay que ir viendo Por qué Por qué no han tenido En fin Tristemente A veces Es la causa De muchas separaciones Porque El uno le echa la culpa Al otro Es que no me dice Que hijos Es que Tú eres el que no Funciona En fin Entonces Bueno Pues ahí son pleitos Y quería tener hijos Pero pues No se ha podido O algunas piensan En la En la adopción ¿Verdad? Que también es otra opción Pero bueno Hay muchas ventajas Y desventajas Ahí es una libertad De cada quien O de cada pareja De cada matrimonio Ir Decidiendo Eh Y con sanguíneas Finalmente Pues Viven familiares Diversos En la última década Se han incrementado Las familias Monoparentales Y las familias Sin hijos El INEGI Presenta porcentajes De la composición Familiar Correspondientes Al último censo El censo De dos mil diez Dice Nos mostrará Eh Estas tendencias Se han acentuado Y A mí me parece Que también El dos mil veinte Aún Sin haberlo Este Revisado Pero Creo que Que Pues uno se da cuenta En la convivencia Diaria Con la gente En las Pláticas En nuestras mismas Familias Se dan Situaciones así Vivimos en familias Por ejemplo Con sanguíneas Aquí vive mi papá Mi abuelito Mi tío Y la tía Que nunca se casó Pero que aquí está Porque Todos vivimos En el mismo predio Donde nos dejaron Mis abuelitos Y pues Cada quien tiene su casa Uno Una Seguida de la otra Y todos en la misma área ¿No? Y bueno Pues finalmente Se acaban Por Por convertir En una familia Con sanguínea En Interactuar En muchos asuntos Unos con otros Luego Viene El número cuatro Familias nucleares O completas Que es Lo que decíamos La más Prevaleciente Yo creo Que en el mundo Hasta el día de hoy Que se integran Por mamá Papá E hijos En México Tres De cada cuatro Familias Son Lo que Forma Ante Fue Aproximadamente El noventa por ciento De las familias Totales En general Hay una característica Aquí Son familias Jóvenes Con un promedio De dos A tres hijos Este es el modelo De familia Que en la iglesia Conocemos como Tradicional Bien Luego el número cinco Familias Monoparentales Estas familias Tienen un solo Jefe Puede ser el padre O la madre Con sus hijos Eh ¿A qué se puede asociar Estas familias Monoparentales? A una ruptura Conyugal O bien A la viudez Ya murió uno de los dos El otro es el que se queda como jefe O como jefa Aunque también comprende Jefes o jefas de familia Que han tenido hijos Siendo solteros Eh Madres o padres solteros Eh También a los cónyuges Que viven temporalmente separados O que han migrado Eh Y luego también Este grupo representa El trece por ciento De los hogares mexicanos Hogares monoparentales En su mayoría Estas cabezas Son encabezadas Por mujeres Con una fuerte presencia De mujeres separadas Y divorciadas La situación De las madres solteras Es compleja Y tiene implicaciones Psicológicas Y sociales Importantes No todas presentan El mismo origen Que ¿Cuál puede ser La causa O el origen De De una maternidad O de una madre Soltera Puede ser Por elección Puede ser Por Abandono O puede ser Porque sean Mujeres pobres Por elección Eh Son independientes Financiera Y moralmente Eligen Formar una pareja Y reivindican Su derecho A criar Solas A su hijo Eligen Formar una pareja Pero Pues Eh La mayor parte De las veces Es que Pues nada más Tener el hijo ¿No? Y ya No quiero nada Contigo como pareja Eh Yo quiero un hijo Pero No quiero a un hombre A mi lado Bueno Bueno pues es un criterio Un No poca No poco Extendido ¿No? Eh No quiero a alguien Que me esté checando No quiero a alguien Que esté Así este Vigilándome O Una autoridad A la cual Obedecer Bueno Pero yo quiero un hijo Y yo lo educo Y Esa Esa será La alegría De mi vida ¿No? Bueno Pues Allá tú ¿No? Si así quieres Y bueno pues Ahí es Donde También Hay otro reto Y otro Sector que atender En la pastoral Familiar Que a mí me parece Que todavía no está Suficientemente Atendido Eh Luego Por abandono Son mujeres Vulnerables Víctimas De las circunstancias Generalmente Vuelven a casarse Lo cual Acarrea situaciones Complejas La aceptación O no De los hijos Por parte De la nueva pareja O Los Hijos de uno Los hijos de otro Y los hijos De ambos Tuyos Míos Y nuestros ¿No? Entonces bueno pues Esto se complica Ahí yo creo que Sufren mucho los niños ¿No? Los hijos Adolescentes No es fácil Eh En fin No nos sienten que Aquel con quien se juntó Su mamá Sea su papá Porque O al revés ¿No? El papá Que está solo Con los hijos A su cargo Y que pues ya encontró Una pareja Y Ahora miren hijos Ella va a vivir con nosotros Ella está No Tú no eres mi mamá Tú nunca vas a suplir a mi mamá Etcétera Etcétera ¿No? Es difícil Es complejo También Ese es otro Otro Otra área De Y que a mí me parece que Igual no se ha Atendido Suficientemente Eh Pero también Pero también Se da Yo estaba viendo Preparando Esta Esta sesión Estaba viendo una Una conferencia Este De un maestro De una universidad En donde dice Pues Es que incluso hay Hombres Que pues tienen dos Dos familias Y con las dos cumplen ¿No? Eh O bien Eh Están un tiempo Con Un tiempo Con la otra Eh Es un Y bueno pues Eh Inclusive Hasta toman Terapias de pareja Con una Y con la otra ¿No? Entonces sí se me hacía un poco Así medio Pues hasta gracioso Pero También medio Dramático Y Estrágico Si esto no acarreara Implicaciones Morales ¿No? O de O de Contradicciones Hasta de fe Porque No puede ser ¿No? Hasta psicológicas ¿Cómo puedes mantener Una terapia de pareja? Primero con una Y luego a la otra semana Te toca ir a la misma psicóloga Con Con la otra ¿No? Este Y decía muy chistoso El El exponente Dice Y un día La psicóloga Le dice ¿Qué les parece Si un día nos juntamos Este La señor ¿No? El esposo Y pues ya El señor puso el grito en el cielo No, no, no Eso no puede ser Yo estoy viniendo aquí Pero Con mi Esposa Y con Una Y con la otra Pero Pues no Para llegar Mientras se mantenga La pura conveniencia Que quiere tenerlo todo Manejarlo todo Controlarlo todo Y las mujeres que se aguanten ¿No? Y hay quienes Sí se aguantan O hasta lo saben Y Y no quieren ver las cosas ¿No? Y dicen No, pues es que Pues que voy a hacer yo sola A lo mejor ya acepto las cosas como son Con tal de no perderlo Totalmente ¿No? Entonces, qué triste Qué triste Ahí estaríamos tocando La cuestión de la dignidad de la mujer Pues ¿Qué tanto se valora a sí misma? ¿No? Luego Pues la otra circunstancia Es La causa Es Por ser pobres Las mujeres Tienen limitadas posibilidades económicas Mentales Afectivas Y profesionales Carecen de autonomía Y están a la merced de influencias Con frecuencia Tienen más hijos En circunstancias similares Tristemente Mujeres Con esas características Tienden a repetir la historia Ya les pasó una vez Pues Les vuelve a pasar Les vuelve a pasar De nuevo Otra vez Y les dicen Bueno, ¿Qué no entiendes? ¿O qué tú? ¿Qué no te valoras? Ya te pasó Y ahora Pues sí, pero Háganlas entender ¿No? Tristemente Entonces, bueno Pues ahí están Ese punto Número Cinco Luego vamos Al número Seis Que es El punto De Las familias Sin hijos Familias Sin hijos Incluye A las parejas O bien Que acaban de unirse O casarse Y que todavía No tienen descendientes O bien A parejas Que no tuvieron hijos O a las parejas Que tuvieron Pero que ya no viven En el hogar O sea Cuando los hijos Se van ¿No? Aquella película Mexicana Cuando los hijos Se van Y luego Hubo otra película Para reivindicar Esa ¿No? Cuando los hijos Regresan ¿No? Por ahí hay una Película mexicana Así muy jocosa Y muy Sardónica Este Y pues no hay Quien los aguante Cuando regresan O sea Lloran cuando se van Pero regresan Y Oye Tú ya te habías ido ¿No? Entonces ¿Qué haces aquí? Bueno Pues Pues también Será eso ¿No? Este O con los hijos O con los hermanos Mejor dicho Si ya te habías ido ¿No? ¿Qué estás haciendo aquí? Qué triste Qué fuerte ¿No? Son esos pleitos Tú ya no tienes Derecho de estar aquí Tú ya te habías ido Si fracasaste Pues no es nuestro problema Pero no nos vengas A fastidiar la vida Otra vez Ah caray Qué duro ¿No? Representan El nueve por ciento Del total De hogares familiares Las familias sin hijos En ellas Prevalece La jefatura masculina Presentan una estructura Más envejecida La decisión De no tener hijos Es Influencia De los países europeos Cuya natalidad Fluctúa De cero A un hijo Lo que ha ocasionado En su población Una mayoría Envejecida Europa es un continente De viejos De viejos Y de viejos Abandonados Ahora En la pandemia Se supo de cosas Muy fuertes Muy duras Que pues Estuvieron muriendo En los asilos Y No solamente Se murieron Sino No había Quien los reclamara Ya habían sido Totalmente Abandonados Y olvidados Y no fueron Atendidos Por las Por la Las instancias De salud ¿No? Hasta parecía Que había Un plan Malévolo Ahí De que se murieran Aunque la tasa De natalidad En México Aunque la tasa De natalidad Ha disminuido Las familias Siguen optando Por tener hijos Todavía ¿No? Luego En el número Siete Familias Con sanguíneas Formadas por el jefe Y otros parientes Como padres Hermanos Sobrinos Tíos Y abuelos Es decir El jefe No tiene O no vive Con los integrantes De su propio Núcleo Que serían La esposa Y los hijos Estas familias Con sanguíneas Representan Solo El tres por ciento Del total De los hogares Familiares Dice El Inegi El número Ocho Familias Extensas Son todos Todos los tipos De familia Todos los tipos De familias Pueden contar Con la presencia De otros parientes Cercanos La composición La composición De las familias Mexicanas Muestra Las formas De agrupación Que se adoptan Ante la ausencia De alguno De los miembros De la familia Y constituyen Respuestas A las condiciones Socioeconómicas Prevalecientes Que en forma Temporal O definitiva Se solucionan Reuniéndose Con otros parientes O sea Que tiene Tiene su Como su finalidad Tiene su objetivo Tiene sus miras Por qué Reunirse Varios Por qué Vivir en estas Familias Extensas Hay una interacción Muy Muy grande Entre los miembros De estas familias Se adoptan Dice El texto Ante la ausencia De alguno De los miembros De la familia Y constituyen Respuestas A las condiciones Socioeconómicas Prevalecientes Entre más sean Pues Se ayudan Unos a otros Si no puede ayudar Uno Ayuda al otro Y así ¿No? En México La familia extensa Es común Y suele incluir Tres generaciones Abuelos Padres E hijos O padres Y nietos Las escasas Posibilidades De independencia Socioeconómica De independencia Económica Orillan a las familias A vivir Juntas La convivencia Con otros parientes Sin embargo Origina Intromisiones En la educación De los hijos Y ahí los padres Vienen perdiendo Autoridad Y los hijos Obedecen Según su conveniencia Es que Mi papá Mi mamá Me dijo esto Y los abuelitos Meten la cuchara Y dicen No, ni le das caso Vente Yo te consiento Suelen ser muy Consentidores Los abuelos ¿No? Pero Pero Malos educadores Ya educaron A sus hijos Y pues Con todas las fallas O aciertos Pero Los nietos Pues Sufren La influencia De unos abuelos Mal educadores Malos educadores Porque Son demasiado Consentidores Entonces Bueno Pero Si ya viven juntos Pues Ahí se complica mucho ¿No? O hay Demasiados choques O llega un momento En que alguna mamá Le dice a su A su mamá Oye No, no Ya no le estés diciendo Eso a mi hijo Finalmente Yo soy la mamá ¿No? Yo soy la que mando Pero ¿Qué otra situación Se da? En contrapartida Con este tipo De razonamiento O de choque Ah bueno Pues puede decir La abuela Ah bueno Sí, ¿verdad? Ahora sí eres la mamá Pero todo el día Te vas Y me lo dejas ¿No? Entonces Ahí sí me necesitas ¿No? Ah caray ¿No? Se complica Se complica Todo esto Es El resultado De una ficción Cualquier parecido Con la realidad Es pura coincidencia Cambios en la organización Familiar En la actualidad La configuración tradicional De la familia Va desapareciendo Dando lugar a familias Menos sólidas Con poca tendencia A casarse Y tarde O tener pocos hijos Y tarde Además de que aumentan Las separaciones Y los divorcios De los que emergen Nuevas familias Nuevas formas Dice Dice El Directorio nacional De pastoral Familiar En el año Dos mil Hubo siete divorcios Por cada Cien matrimonios La duración De los mismos Fue en promedio Once años Once años Estuvieron juntos Los divorcios Los divorcios También van en aumento En matrimonios De veinte O más años De casados Entre las nuevas Formas de familia Se cuentan Las personas Que viven solas Uniones libres Estables Formas A conyugales Ahí entran Las uniones Homosexuales O de grupos De parejas Confirmar Directorio nacional De pastoral Familiar Cuatrocientos Veintiuno Estas formas De relación Son signo Del mundo Actual Que tiende A desinstitucionalizar La organización Familiar Muchas de ellas Se presentan Como contrarias O alternativas A la institución Familiar Pero Esto lleva Pues A descalificar O a Minimizar O a Desprestear Y a Lo tradicional Y a tratar De encumbrar O de elevar Este Lo moderno ¿No? O lo actual O los Concretamente Las parejas De uniones Homosexuales Que cada vez Se están Adoptando más En las legislaciones De nuestros De nuestros estados De la república Y no es solamente Por un partido Todos los partidos Van para allá Así que No pongamos Etiquetas A nadie La verdad Es que Todo depende De la sociedad Todo depende También De la fe Con la que Los católicos Católicos Tengamos La firmeza De enfrentar Estas realidades Y que Bueno Pues a veces Se complica La situación Cuando Primero Una Familia O unos Católicos Muy Digamos Muy bien Este Convencidos De su fe Y de que Lo que Dios Quiere es El hombre La mujer Y Ese es el matrimonio Y lo demás Es inaceptable Y digo Primero Porque Hasta que No les toca Hasta que No les toca En un miembro De su familia Entonces Empiezan A Tener Un choque Primero Y Luego Pues Muchas veces A aceptar Poco a poco Pues que así son las cosas Pues se trata de mi hijo Ni modo que lo corran Ni modo que lo desprecie Ni modo que lo desconozca Se trata de mi hija Que ya encontró Una muchachita Que es su pareja Y que Ya se quieren ir a vivir juntas O ya viven juntas O Y que ahora ya se van a casar En no sé qué estado Donde ya está aceptado Etcétera Hasta nos invitan A la boda Y se va a armar La fiesta Qué cosa Son conflictos Son conflictos Que Ninguna de nuestras familias Aquí presentes Pueden estar Exentas De que suceda Eso Y pues El dolor interior Por la fe Porque dice Cómo me fue a tocar a mí Cómo fue a tocar a mi familia No No lo creía Yo No lo hubiera creído Pues bueno Saber enfrentarlo con fe Y ver Qué Qué te Qué te Qué te aconseja También tu sacerdote Acércate A tu sacerdote O a quien Le tengas confianza Algún laico Este Comprometido Y maduro Que pues No sea Tampoco Extremista Que no sea Tampoco Tan radical Y tan Arrajatabla Digan Ah es que tú no puedes Aceptar eso Y desconócelo Y mándalo A volar Y no aceptes eso Que Eso va contra el plan de Dios Oye Espérate Jesús vino a ser Muy humano A enseñarnos La humanidad La misericordia La compasión Acuérdate Acuérdense Acordémonos De qué dijo el Papa Qué dijo el Papa Cuando le preguntaron En aquel Histórico vuelo Que iba Eh En el avión Y que les dije Que le preguntaron ¿Qué piensa de los homosexuales? Si alguien tiene esas preferencias ¿Quién soy yo para juzgarlo? Así dijo el Papa Entonces esa frase Le dio la vuelta Al mundo ¿Quién soy yo para juzgarlo? Dijo Francisco Entonces la misericordia Aun cuando desde la fe Y desde la Sagrada Escritura Y desde la revelación No se pueda aceptar Ese tipo de uniones Como algo que lo quiere Dios Pero la misericordia No puede faltar Con cada persona humana Luego finalmente El número 10 Formas A Conyugales Ahí estaría faltando una A Formas A Conyugales La sociedad Actual Se muestra Más abierta Y plural La unión civil O matrimonio Entre personas Del mismo sexo Es legal Vamos a ver En algunos países De Europa Desde el 2001 Ahí es Fue donde comenzó Fue donde comenzó En algunas jurisdicciones De Estados Unidos De Norteamérica Desde el 2004 Y en algunos países Y en algunos países Pluralidad y pluralidad Y pluralidad cultural La mayoría de las personas Sigue entendiendo Que el matrimonio Es la culminación Del amor De la pareja Y ven en la familia La realización De sus aspiraciones Para la iglesia Para la iglesia católica Hay que mirar Hay que mirar esa realidad Y ver cómo se puede Atender Y no solamente Descalificar Sin más ¿No? Claro que hay principios Y hay normas Y hay La iglesia Es custodia Custodia De la revelación Y de lo que enseñó Nuestro Señor Jesucristo Y de lo que enseña La Sagrada Escritura No puede ser Que en un momento determinado Como dicen algunos Es que la iglesia No le va a quedar otra Que tarde o temprano Aceptar Las cosas Y va Ya tenemos ahí Un ejemplo ¿No? También En Alemania Donde Algún obispo Algunos obispos Pues O sacerdotes Pues comenzaron a hacer Algún tipo de bendición No de matrimonio Pero sí de bendición En forma pública A las parejas Del mismo sexo Entonces esto puede crear Confusión Puede manejarse Desde los medios De información De una manera Tendenciosa Es que ya se está aceptando Es que en tal lugar Tal obispo Tal sacerdote Ya casó A tales A estos dos hombres A estas dos mujeres No Ha casado a nadie No Una bendición Dicen ellos Defendiendo un argumento Los sacerdotes Que hicieron esto Dicen Es que ya son parejas Que ya están viviendo De hecho En pareja Simplemente hay que Bendecirlas Hay que darle la bendición De Dios Porque de todos los modos Ya están juntas Que se sientan Amadas por Dios Bueno Ahí está ese debate Ahí está esa situación Que nadie puede ignorar Y luego Finalmente En unos desafíos En el número once Los tipos de familia Hoy tienen que ver Con la actual crisis De sentido Con un cambio cultural Cuatro puntitos La familia vive En un contexto De profundas transformaciones De alcance global Segundo Se ha perdido El sentido religioso Lo que ya decía El padre Fer Tres Se desvanece La concepción integral Del ser humano Su relación Con el mundo Y con Dios Ahí es De lo más grave Que a mi juicio Está pasando Cuando ya no se tiene Claridad Sobre Quién soy yo Integralmente En todos Los aspectos De mi persona Con los que Dios Me ha creado Y perdiendo eso Se pierde la relación O el sentido Correcto De la relación Con Dios Y con el mundo Y cuarto Se sobrevalora El individualismo El cual debilita Los vínculos comunitarios Se menosprecia La vida familiar Como vemos ahí En esta gráfica De la derecha Pues A cada Individuo Mirándose Solo A sí mismo ¿No? En un espejito 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 ¿Quién es el más bonito? Yo Yo Pollo Y luego Este Esto lo dice Documento de Aparecida Treinta y siete Cinco Al cincuenta y nueve Finalmente La familia Es el ámbito Donde repercute Con mayor crudeza El cambio De época Es el espacio Vital Más sensible Porque allí Nacen Y crecen Las nuevas generaciones En ellas Se inician Los procesos Más importantes De la vida De las personas Y de la sociedad La renovación Profunda De la iglesia Latinoamericana Tiene En la familia Un punto De apoyo Decisivo Y una de las claves Para asumir La misión Continental Que se propuso Continúa Aparecida Pues ahí está Queridos Hermanos Hermanas Me da mucho gusto Esta Afluencia Esta concurrencia De tantos hermanos Y hermanas Interesados En estos temas De la familia Sin duda Que nos toca a todos Que nos afecta a todos Y bueno Pues ahí una tareita A manera De manera individual ¿No? Una Una pregunta ¿Cómo es tu familia? Analiza ¿Qué desafíos Pastorales Identifico En la familia Actual ¿Qué desafíos Pastorales? Y cuando Preguntamos ¿Qué desafíos Pastorales? Tendría que venir Una pregunta Consecuente Con esa ¿Qué hacer Ante eso? Ante estos desafíos ¿No? Pues muy bien Ahí está Y para Seguir Descubriendo Ya cuando Tenga su libro En el último recuadro En la página Dieciocho Tenemos Las referencias Bibliográficas El Inegi Que En su informe Que se titula Las familias Mexicanas México 1999 Y luego El directorio Nacional De pastoral Familiar Luego El documento De aparecida Y Un libro Un libro Que nos Recomiendan Que se llama La familia Una buena noticia Para la vida De nuestros pueblos A la luz De aparecida La familia Una buena noticia Para la vida De nuestros pueblos A la luz De aparecida De Un autor J.A. Díaz No No lo conozco Honestamente No lo he leído Pero ahí Nos lo recomiendan Y es de La editorial CELAM Consejo Episcopal Latinoamericano Bogotá Dos mil Dos mil Ocho Ahí tenemos Esas referencias Finales Pues muchas gracias Nos hemos pasado Con unos minutitos Pero también Empezamos después De las ocho Así que Pues Preguntas Las que gusten Por ahí En el chat Este Que me las pase Por favor Ingrid Y por ahí Puedo contestar Posteriormente De manera individual O en una siguiente Oportunidad Muchas gracias Si está Si no hay alguna otra Indicación Pasar bien Padre Solo si nos hiciera Favor de repetir Las últimas dos Preguntas Las estamos rescatando En el chat Pero nos Para poder Completar Las últimas dos Preguntas Gracias Ingrid Gracias Padre Ahí está ¿Cómo es tu familia? ¿Y qué desafíos Pastorales Identifico En la familia Actual? Muchas gracias Padre Ahí en ¿Cómo es tu familia? Pues es una descripción ¿No? Hacer una descripción Si se puede Pues por escrito Que queda Queda más Mejor constancia Cuando se escriben Las cosas Pues muy bien Es todo Si no tienen Alguna otra cosa O el padre Tiene alguna otra Indicación Vamos a hacer La oración Final Vamos a pedirle Por ahí A Eunice Eunice Haznos El favor De leerla Y al final Padre Fer Y su servidor Pues daremos La bendición Gracias La vamos siguiendo En silencio A todos los demás Oh Dios De quien procede Toda paternidad En el cielo Y en la tierra Padre Que eres amor Y vida Haz que cada Familia humana Sobre la tierra Se convierta Por medio De tu hijo Jesucristo Nacido de una mujer Y del Espíritu Santo Fuente de caridad divina En verdadero Santuario De la vida Y del amor Para las generaciones Que siempre Se renuevan Haz Que tu gracia Guíe los pensamientos Y las obras De los esposos Hacia el bien De sus familias Y de todas Las familias Del mundo Haz que las jóvenes Generaciones Encuentren En la familia Un fuerte apoyo Para la humanidad Y su crecimiento En la verdad Y en el amor Haz Que el amor Corroborado Por la gracia Del matrimonio Se demuestre Más fuerte Que cualquier Debilidad O crisis Por las que A veces Pasan Nuestras familias Haz Finalmente Te lo pedimos Por intercesión De la sagrada Familia De Nazaret Que la iglesia En todas Las naciones De la tierra Pueda cumplir Fructíferamente Su misión Por medio De la familia Amén Si está por ahí El Padre Fer Entonces vamos A dar la bendición El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Que les acompañe Siempre Siempre Amén Muchas gracias A todos Gracias Padre Fer Amén